Nosotros ayer tratamos de más o menos acomodar lo que era, porque filtraba mucha agua por las paredes, así que tratamos de acomodar un poco, y cuando vimos la tormenta acomodamos las cosas más o menos en el centro de la vivienda para que no se me mojaran tanto. Y me fui con mis padres al San Guillermo, que yo vivía en un campo allá. Y bueno, esta mañana cuando vinimos, tipo 12 del mediodía, encontramos con esto, dijo. Así que, bueno, nosotros queríamos, nos contratamos a ustedes para pedir una ayuda, porque somos yo y mi pareja, estamos viviendo acá, gracias a Dios no estábamos en el momento que pasó el accidente este, y para ver si, no sé, algún que alquile alguna vivienda particular o algo, nosotros, como le puedo decir, tenemos una mensualidad como para pagar una vivienda particular, así que es lo que estamos buscando, una urgencia para irnos a vivir yo y mi pareja, que eran los que vivíamos acá. Contame, ya estaban las paredes, estaba el techo, estaba edificada en su totalidad, ¿no? Sí, así es, estaba edificada en su totalidad con el techo, las paredes, todo, y bueno, no quedó nada, por decirlo así. ¿Qué tenías? ¿Electrodomésticos, muebles, todo mojado, ya no sirve más nada? ¿Pudiste rescatar algo? Sí, de los muebles, por ejemplo, las camas, lo que cayeron las paredes, me las rompió a las dos, el ropero se mojó completo, la madera esa prensada, viste, se degrana todo, así que de los muebles tampoco no nos sirve nada, de los muebles no nos sirve nada, por decirlo así. Como puede ver, ahí me quedó la mitad de uno de los muebles, que eso está todo inflado, así no sirve más. Lo único que sí pude rescatar fue la cocina y la heladera y un horno eléctrico, que era lo que teníamos, lo único. Después el televisor también me lo rompió, la silla, una de las sillas me las partió, también nos quedaron dos, tres sillas nomás, así que prácticamente es muy poco lo que pudimos rescatar de esto. Yo trabajo tengo en este momento, así que lo que estoy necesitando es una vivienda, cosa de que yo no tener que mudarme a San Guillermo, a la casa de mis viejos, sino quedarme acá en mortero para poder volver a edificar esto, para poder volver a levantar. Ahora, por ejemplo, con estas cosas que estamos viendo, ropa, parte del mueble o del televisor, dijiste que se rompió parte de los estrodomésticos que pudiste rescatar, ¿dónde los pudiste llevar? Hablé con mi patrón, él me dio un lugar en los galpones, así que pude poner ahí también poco y nada, porque es un galpón de metalúrgica, está todo ocupado, así que bueno, hicimos un lugarcito ahí, y pusimos las cosas que pudimos rescatar ahí. Marcos, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Algún número de teléfono? Bueno, mi número de teléfono es 3562-56-2188, y bueno, yo lo que pido es un lugar donde poder estar con mi pareja, es todo lo que, y bueno, si me donaría algún mueble, una cama, algo así, me agradecería muchísimo. Y la mano de obra también, siempre en estos casos mortero es solidario, y la idea a lo mejor es que lo pueda levantar lo más rápido posible, y a lo mejor existe esa solidaridad a través de la mano de obra aquí de mortero. Sí, la verdad que también lo agradecería muchísimo si me pudieran dar una mano para volver a edificar la casa lo antes posible, porque también hoy en día uno trata de levantar algo y un alquiler también lo atrasa bastante, así que eso es lo que más o menos me vendría bien por ahora, sería eso. ¿Nos contabas que estuviste en el ejército? Sí, sí, así estuve un par de años ahí en el cuartel Unión, cerca de Calera, del grupo de artillería para caísta 4. ¿Y decidiste venir a morteros? Sí, yo me crié acá, así que cuando pudimos, entre mi familia, entre mis padres y yo, poder comprar o empezar a pagar, aunque sea un lote, edificamos una casa y bueno, me vine a trabajar para este lado para seguir edificando, para seguir haciendo nuestra vida acá, por decirlo así. ¿Cuáles fueron esas sensaciones hoy al momento cuando llegaste y viste todo este desastre? Y cómo explicarte, la verdad que una lástima perder todo lo que con mucho esfuerzo nos costó levantar, lástima, tristeza, es una muy fea, o sea, uno no es gente de plata, pero trata de edificar lo suyo trabajando, y bueno, que pase esto, la verdad que cuesta y duele bastante. Repetí mi número de teléfono, Marco. 3562-56-2188, ese es mi número de teléfono. Muchas gracias. 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 Gracias.